¡Suscríbete! 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 Y como pueden ver le vamos a dar aquí en OK Y se nos va a convertir en un archivo zip Aquí lo podemos descomprimir Y también nos podemos meter en él Pero pues vamos a descomprimirlo para que sea mucho más fácil Así que pues nada, le vamos a dar aquí en... A ver, no miro, a ver, extraerá Elegí ruta A ver, ruta actual Le voy a poner ruta actual Y se nos va a empezar a descomprimir Como pueden ver hay un montón de archivos que contiene el juego Y básicamente dura un ratillo Pero pues como les digo, o sea Este es un método que la verdad que tengo bastante tiempo haciéndolo Y la verdad que está bastante genial chicos Porque hemos deducido bastantes cosas que han traído las actualizaciones Así que bueno chicos, vamos a ver la textura del juego Que la verdad no me acuerdo donde estaba Creo que era en... A ver, creo que era en... No, no era en... Era en AdSense chicos Y aquí era en... A ver, no me acuerdo de imágenes Aquí tenemos las imágenes chicos Y ahí en item opaque Pues esta sería lo que he dicho La textura chicos Como pueden ver vamos a abrirla Y pues aquí tenemos la textura del juego chicos Para que vean todo lo que tiene el juego Y básicamente vamos a ver si no hay cositas que Pues se puede decir que no estén en el juego Que posiblemente hayan trabajado en ellas Pero lo hayan deshabilitado por cuestiones X O sea, de repente Como se agregaron los caballos Y vieron muchos errores O tal vez dijeron Bueno, hay que dejarlos para que... Para la próxima actualización Ya que tenemos que trabajar más en ellos Los quieren pulir más Pues básicamente los dejan para la próxima actualización Y bueno chicos, vamos a ver por acá Los diferentes tipos de ítems Que tenemos por acá chicos Por acá tenemos los diferentes tipos de armaduras Tenemos las armaduras tintadas Como pueden ver Y por acá chicos tenemos Lo que voy diciendo La armadura del caballo chicos De diamante Al igual que también justamente Abajo chicos A la izquierda Pues tenemos también Lo que voy diciendo La perla de Ender Y el ojo de Ender chicos Que posiblemente como les digo Si agregan eso Pues va a estar el End Se puede decir que ha agregado ¿Por qué? Porque con el ojo de Ender Se puede activar el portal Allen chicos Se pone en cada bloquecito del portal Y se activa O sea y te lleva a la dimensión Y lo cual está bastante genial chicos Por acá podemos ver Los diferentes tipos de cosas chicos Y la verdad Que está bastante épico Vamos a ver un poquito Lo que voy diciendo Las diferentes cosas Como pueden ver Por acá tenemos El Neme Tag chicos Y la estrella Del Nether chicos Por ahí está Como pueden ver Y la verdad Está bastante épico Por acá tenemos Diferentes tipos de cosas Por acá tenemos la cámara chicos Que hay oculta Que yo pienso que haya muchos Lanes a ver Voy a traer de vez en cuando Se puede decir que es un truquillo O sea es Se agrega con el Pocket Mine Y pues Es una cámara oculta chicos Que te puedes tomar foto Y todo eso Creo que explota Durante un tiempo Así que bueno chicos Por aquí estamos Viendo un poquito Los ítems Y como pueden ver Hay diferentes tipos de cosas chicos Básicamente son las cosas Que tiene el juego chicos Y por acá tenemos Los que habían sido Diferentes tipos de huevos Que como pueden ver Hay muchos huevos chicos Y también tenemos El huevo este Con verdecito Y partitas rojas Que viene siendo El último huevo A un lado del ojo De la araña Pues básicamente Ese chicos Es del guardián Del templo chicos Que pues Expone en estructuras Que se generan En el mar creo Y la verdad Que están bastante geniales Por ahí también tenemos El huevo del caballo Como les digo Hay muchas cosas Que están en el Minecraft Edition Pero no lo han activado chicos Lo cual está Bastante genial chicos Que pues nos da un hype Muy grande Ya que pues Se puede decir que Ya están trabajando en ellas Pero pues se puede decir Como les digo O sea Si no ven Que están funcionando Correctamente O que vean Que necesita Que trabajen más en ello Pues básicamente Las desactivan chicos Así que pues nada Vamos a ver un poquito más Por acá Por los ítems chicos Y lo cual pues Como pueden ver Hay diferentes tipos de cosas Ya tenemos Algunas ya agregadas chicos Al juego Y pues la verdad Está bastante genial Ustedes también pueden Lo que voy diciendo Enviarme cualquier cosita Cualquier cosa Que ustedes quieran Que hable De Minecraft Pocket Edition Chicos En este caso Pues posiblemente Ya los caballos Estén en la próxima versión La verdad Me encantaría Y bueno Vamos a ver un poquito Por acá chicos Aquí tenemos Este pequeño Se puede decir Que accesorio Para lo que Es siendo El arquero Chicos Lo cual está Bastante genial Creo que es Para almacenar flechas O algo así Y bueno Vamos a ver un poquito Chicos Como les digo O sea Hay bastantes cositas Que la verdad Está bastante genial Por acá tenemos Los juegos Piroc técnicos Lo cual Está bastante épico Chicos Y por acá Tenemos también El libro Que se puede editar Para los mapas Básicamente Está bastante genial Y bueno Como pueden ver Hay un montón de cositas La verdad Está bastante épico Chicos Y vamos a ver Un poquito más El tema De la Se puede decir Que El tema De la De los ítems Que hay en Minecraft Pocket Edition Como les digo O sea Lo más gripiante Es que está La armadura del caballo Y todo eso Lo cual Está bastante épico Y bueno Vamos a lo que voy diciendo A salirnos Como les digo O sea Ustedes también pueden hacer esto Y checar un poco Las cositas Como pueden ver Aquí están Las Básicamente La textura De las armaduras Y todo eso Aquí están los mapas Chicos Y básicamente Se puede decir Que la textura Del mapa De los íconos Y todo eso Chicos Por acá tenemos Los mobs Y pues Como pueden ver Aquí tenemos El zombie Tenemos el creeper Tenemos diferentes tipos De location Animales Que están en el juego Chicos Y por acá Tenemos los aldeanos Tenemos también Los zombies Aldeanos Aquí tenemos también Los skins Chicos Y por acá Tenemos los conejos Que ya saben Que hay un montón De diferentes tipos de conejos Por eso creo que hay Muchos skins De ese animal Y pues como les digo O sea Hay un montón De lo que diciendo Se puede decir Que cosas Pero Pues como les digo O sea No se ha trabajado Mucho en el tema Del O sea Si trabajan Como en Yo voy a dar ejemplo Si se ponen a trabajar No sé Se ponen a trabajar En el caballo Eliminan el skin Y lo dejan Como Todos los desarrolladores Donde están probando Se ponen a lo que Diciendo Modificando un poco El juego Y siguen trabajando Chicos Y como les digo O sea Me encantaría Que hagan los caballos La verdad Que estaría bastante genial Y bastante épico Y por acá Tenemos lo que Diciendo Diferentes tipos de interfaces Chicos Que tiene el juego Por acá Tenemos lo que Diciendo Las fotos de minecraft Y todo eso Aquí en amazon Tenemos los diferentes Tipos de botones Aquí tenemos Las diferentes Paron armas Que aparecen en el juego Y por acá Tenemos los diferentes Tipos de cosas Chicos Que la verdad Está bastante genial Chicos Como pueden ver Esta Pues es como un tipo Mundo Que básicamente Aparece cuando Pones un servidor Chicos Lo cual Está bastante genial Ya saben que hace tiempo Habían confirmado De que iban a ver Se puede decir que Pequenos servers De los servidores De micropoketation O sea Los realms Y la verdad Que estaría bastante épico Que harían eso Chicos Acá tenemos lo que Diciendo Diferentes tipos de logos Que hay en el lenguaje Y todo eso Aquí tenemos lo que Diciendo Friends Friends Diversity Y pues como pueden ver Un montón de cositas Chicos Que pues Aún no se sabe Para que son Chicos Pero están agregadas En el juego Y esperemos que Próximamente Les estén dando Una utilidad Bastante buena Chicos Y como les digo O sea El juego Tiene lo que Diciendo Diferentes tipos De códigos Diferentes tipos De logos Y todo eso O sea Tiene Lo que Diciendo Todos Todos los archivos Que están aquí Chicos Hace que el juego Funcione O sea Está bastante genial Chicos Y como les digo Vamos a ver Un poquito más Por aquí A ver Vamos a ver Básicamente Esto es lo que Modifican Como pueden ver Aquí Hay diferentes Sonidos del juego Y por acá En las imágenes Chicos Son donde está Todo relacionado Al juego Aquí están Las partículas Chicos Y como les digo Vamos a inspeccionar Un poquito Para ver Que tal Y como pueden ver Aquí están Las partículas De la mesa Encantamiento De las explosiones De cuando golpeamos Un aldeano Ya saben Que de repente Se enojan De cuando tiramos Se puede decir Que tiramos La caña Al agua Y empieza A salir Los pedecitos Ahí se ven Las partículas Chicos Que salen Por acá Tenemos los diferentes Tipos de Pues cositas Que nos aparece Al ponernos Una calabaza Como pueden ver En este caso No se mira Pero se ve así Negro Como pueden ver Y está bastante genial Por acá Tenemos las pinturas Que ustedes también Las pueden modificar Chicos Y poner las pinturas Que ustedes desean Es lo que hacen En las texturas Chicos Que básicamente Modifican Las cosas del juego Y bueno Acá en front Pues básicamente Serían las letras Chicos Que utiliza el juego Como pueden ver Hay un montón Y pues nada Espero que les guste Chicos La verdad Está bastante genial Como les digo Hay un montón De cosas Que tiene el juego Para funcionar O sea Está bastante genial Por acá Tenemos las arrows Los cofres Diferentes tipos Se puede decir Que De archivos Que utiliza el juego Para hacer funcionar Cada una de sus partes Y como les digo O sea Lo más hypeante Es que están los caballos O sea Está bastante genial O sea Está bastante épico Que ya precisamente Harían los caballos O sea Las cosas sobre el end La verdad Que estaría bastante genial Chicos Y como les digo O sea Hay un montón de animales Aquí Que pues posiblemente Estén trabajando en ellos Pero aún no lo han activado Ya saben Cuando van a subir Una versión Pues básicamente Desactivan todas las cosas Que están trabajando Porque no sé Si se acuerdan Chicos Que hace tiempo Estaban trabajando En los caballos Creo que eran las 0.2 Chicos Que ya habían dicho Que ya tenían el caballo listo Pero básicamente Faltaba la interfaz Y esperamos que próximamente Trabajen en ellos Chicos La verdad Estaría bastante épico Tener el caballo En Minecraft Pocket Edition Chicos La verdad Estaría súper genial Y bueno chicos Espero que les guste Esta increíble noticia La verdad Me encantó O sea Me encantó Que ya estuvieran trabajando Un poquito en el caballo Eso quiere decir Que posiblemente Dentro de unas versiones Ya esté chicos Y como les digo O sea Está bastante genial Así que bueno chicos Ya saben Apoyar el video Con su like Si quieren más noticias De ese estilo O sea La verdad Que está bastante épico Ya que pues Es muy probable De que agreguen Los caballos En la próxima versión Ya que Como les digo Ya llevan tiempo Trabajando en ellos Y esperemos que Pues ya se pongan las pilas Y trabajen en algo Que la verdad Me encantaría Al igual que también Elen chicos Que le dieran fin Al juego O sea Estaría bastante genial Y bueno chicos Ya saben Apoyar el video Con su like Compartir el video Adiós